Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy y hoy les traigo Murder Soul Suspect. Vamos a sentar a jugar y continuamos. Recordemos que revisamos esta habitación completa, venimos de ahí, de la parte de arriba, que hay una escalera justo detrás de ese trozo de casa, este cubito. Ahí lo veis. Revisamos toda esta zona, la chimenea, tal y cual, y se supone que aquí hay una habitación escondida, que no he visto todavía. Llegamos a este cuarto, lo analizamos todo, nos queda todo lo que haya para allá y lo que hay aquí detrás. Y yo voto por venir primero aquí. Lo tenemos más a huevo. Vale, a simple vista no veo nada que me interese. Nada por aquí. ¿Veis que hay una habitación al fondo bien escondida? Nada por acá. Nada en el suelo. Esto no sé si habrá que ver algo. No. Vale. Pues es una habitación de paso. De paso para entrar aquí. Revisamos la habitación primero, ya sabéis. Y luego el suelo. Nada de nada, de nada. No, por aquí no se puede entrar. Vale. Pues solo nos queda la notita esta que está aquí en el suelo. Registramos. Pelea con Ronan. A veces, este hombre puede ser un imbécil insensible. Sé que está sometido a bastante presión en el trabajo, pero en casa debes dejar todo eso fuera. Sé que mañana estaré de mejor humor, pero ahora prefiero no pensar en ello. Ah, una pelea. Voy a ver por si acaso hay algo más por aquí que no había visto. A simple vista no. Y para salir. Ah, nada. Para salir lo mismo. Ahí. Bueno, pues solo nos queda lo que hay aquí al fondo. Que ahora que lo pienso, si ahí hay más. Bueno, pues aquí detrás de estas paredes que no he podido entrar, también tiene que haber más. Sin embargo, no se puede entrar. ¿Veis? Puede que después de entrar por aquí tengamos que hacer una L hacia allá. A ver qué hay. Nada interesante. De momento vamos a ver las paredes. Por aquí. ¡Hostia! ¿Y yo aquí tan libremente? ¡Coño! ¡Que son cuatro! Vale, vale. Cambiamos de estrategia. A ver qué cojones hacemos para librarnos de estos tíos. Encima no hay nada por aquí donde esconderme. ¡Qué cabronada! A ver, a ver, a ver. Aquí tengo dos de frente. Y ese que está perenne en esta habitación. Esperemos que no me vea desde aquí. Vale, ese se da la vuelta. Y sigue su camino. Este sigue por aquí. Me da vuelta. Vale, ya veo un patrón. Aunque no sé si me va a dar tiempo. ¿Veis cómo este vuelve para acá? De hecho, ahí está entrando. Madre mía. A ver si este se da la vuelta. Sí. Date tú la vuelta también, por favor. Ahí. Y ahora... ¡Ojo! Ahora viene este. Joder. Ahí está entrando, ¿lo veis? Me habría pillado, ¿eh? Esto lo llevo chungo. Y solo hay un acceso que es este. No tengo más opción que entrar por aquí sí o sí. No hay ningún... Allá al fondo creo que hay un fantasma. O sea, un humo de estos. No sé cómo se llama. No tengo un humo cerca, ¿verdad? ¡Ey! Aquí hay un cuervo, coño. El cuervo está en el pasillo, ¿verdad? Y no hay forma de llegar por aquí. Tengo que cruzar la habitación por narices. Y aquí se me ve. A ver. Coño. A ver qué pasa. ¿Quién acude? ¿Acudirá alguien? Vale. Este sí, pero otro no. Vale, eso quiere decir que estoy muy lejos del otro. No me puede ver en esta distancia, ¿veis? Ahora mismo ese está desprotegido. En cuanto se dé la vuelta voy por él. Joder, nada más empezar... Tensión. Viene hacia acá. A esta distancia no debería verme, ¿eh? Pero yo él sí. Media vuelta, por favor. Bien. Mío. Vale, nos quedan estos de aquí. Que no sé cómo está distribuida la casa y no los puedo ver. Así que tenemos un problema. No sé si habrá un pasillo en medio. Está muy cerca. Necesito... Acercarme más. A ver, ¿por aquí? Por aquí aún estoy bien. Vale. A ver, a ver, a ver. Están en la misma habitación. ¿Cómo coño entro yo ahí? A ver. Aquí no deberían verme. Vamos a estudiar sus movimientos. Los dos están de cara. Uno de espaldas. Y dos de espaldas. A por él. Perfecto. Vámonos. Uh, no me ha visto. Uh. Dios, qué tensión. Hay un cuervo justo delante del base. Vamos a esperar a que se dé la vuelta, como este último. Y lo cazamos. Ahora está de frente. No sé quién me preguntó cómo sé que están de frente. Bueno, la luz de la cara les brilla. ¿Veis que ahora brilla? Ahora no. A por él. D. Hostia, la tecla D. ¿Cómo está? Aquí. No podía darle a la tecla D. No os lo perdáis. Y ahora necesito volver a mi... A mi lugar principal. A ver, a ver. A ver, para que no era. ¿Dónde cojones estoy? ¡Me he perdido! A ver si era por aquí. En serio, creo que me he perdido, ¿eh? Sí, me he perdido. Porque esto... No sabía yo que estaba aquí. Lo voy a coger ya que está. Tres más para concluir la historia. Vale. Para descubrir, perdón, la historia. Vale. No sé dónde estoy, chicos. Me he perdido. Y si me he perdido, tengo un problema muy grave. Porque no sé... ...cómo lo he hecho para llegar hasta aquí. ¡Ey! ¿Qué coño es esto? Vale. Ya sabemos que por aquí hay un pasillito que me lleva a un sótano. Este cuervo... ¿Por aquí hay una pared que se atraviese? No. Esto va... ¡Ey! ¡Se ve el campo! ¡Qué fuerte! Vale. Se supone que yo entré por aquí, ¿verdad? No. Yo por aquí no he entrado. Esto es otra parte. No, no, no. No quiero analizarlo sin haber analizado todo lo demás. A ver. Vamos a dar vuelta hasta que encontremos lo que buscamos, ¿eh? Aquí lo veo ya. Vale, vale, vale. Perfecto. ¡Qué lío, por Dios! Ahora os explico. Vamos a ver. Esta es la parte de la chimenea. Muy bien. Entramos por aquí. Es que si me pierdo... Ya veis lo que ocurre. Que me pierdo y no puedo seguir el juego. Esta es la habitación que... Contigua. Vamos a buscar en las paredes. Ya sabéis. Que justo nos pusimos a buscar cuando vimos ahí al fondo... A estos... Diablillos. Nada por aquí sin prevista. Nada por el suelo. Vale. Ahora sí, entramos aquí. Ahí tenemos al señor cuervo que nos ha ayudado. Pared. Aquí veo algo ya. Seguimos mirando las paredes, ¿eh? ¡Ey! Este... ¿Qué ha sido eso? Este cuadro me suena muchísimo. Es el del juez. Vale. Ahora vamos a ver qué hay en el pasillo. Antes vamos a terminar... Esto de aquí. Esta habitación. Señal de los calabozos del sótano. Señal. Registramos. Placa de la antesala. La antesala de la casa del juez, o lo que ahora llamamos sala de estar. Era uno de los locales más amplios de que se disponía para celebrar juicios. A veces, los juicios por brujería tenían lugar aquí. Y a veces se utilizaba otro edificio público. Como una taberna. Vale. Por cierto... ¡Ay! 24 de 25. O sea, falta uno. Revisemos lo que queda de pared. Hasta aquí. Y ahora sí, vamos a por lo que haya por aquí alrededor. Ah, este es el estrado. Aquí se ponía el acusado. Y aquí la gente... Que aplaudió a Uchaba. Porque eran así. Hay que mirar con detalle, eh. No veo nada, excepto esto. Ey, aquí hay más cosas. A ver. Los juicios se celebraban en esta sala. Vale. Diario del juez. 4 de febrero de 1693. Se ha puesto libertad a todas las brujas y el gobernador, Phipps, ha ordenado poner fin a los procesos. Más, esta muchacha me inspira pavor. Al coaccionarla yo, me confeso con gozo que su padre la atormentaba y amenazaba con ahogarla si se negaba a acusar a los enemigos de él. Así pues, no soy el primero en servirse de esta criatura, y ella no teme en absoluto mis reprimendas. Ante sus ojos, quienes ven espíritus de otros mundos no son más que embaucadores, y no descansará hasta darles caza. Ha de ser abatida como fuere. Hostias. O sea. A ver. También lo hemos completado. O sea, espérate. A la chica esta, la niña, la mataron porque era en sí un poquito hija de puta. Pues lo que he podido entender, sí. Es decir, esta chica no tenía ningún miedo de este tío que la estaba coaccionando para poder meterle miedo en el cuerpo y hacerla confesar. No podían hacerla confesar porque ya le habían metido tanto miedo en el cuerpo que simplemente pasaba. Y la iban a matar por eso. Por pasota. Por cierto, creo que esta es la luz, o una de las luces que deberíamos buscar, ¿no? Se supone que teníamos que llegar a la habitación con luz. Otra habitación, revisamos las paredes. Ya os he dicho que posiblemente en estas paredes no haya nada porque... ¿Qué es lo que he visto por aquí? Porque ya hay pintadas por la casa. O sea, que no tiene sentido que haya pintadas y también pintadas de la niña. Aquí no hay nada de nada. Aquí una habitación secreta. Vamos a ver, por aquí. Nada. Hay una puerta ahí, así que posiblemente eso dé a algún otro sitio. Pero no puedo acceder. Por aquí no y por ahí tampoco. Puede que en la habitación del fondo, o sea, allí hay otra habitación, puede que por ahí haya una L hacia este lado. Vamos a ver qué es esto. Meditando la propuesta. ¿Por qué no le dije que sí a Ronan? Creo que lo que me echa para atrás es la idea de casarme. Siempre me vi como una mujer independiente. Nunca se me pasó por la cabeza esa posibilidad. Pero no puedo dejarlo marchar. Villina... Pues aún te queda una. A ver. ¿Ves? Aquí hay otra puerta. No puedo acceder. Desde el pasillo. Esta es la gran sala. Aquí se puede entrar. Joder, en serio. Esta casa es inmensa. Y esta puerta da al otro lado. Vale. Vamos a mirar esta parte. Nada sin prevista. Coño, quita, cuervo. Quita. ¡Uy! Qué pedazo de lag acabo de ver. En serio, estoy viendo un poquito demasiado lag. Nada por aquí. Hasta la pared. Vale. Ahora vemos lo que hay ahí adentro. Nada para acá. Vale. Analizamos la habitación. A simple vista no se ve nada de nada. Me pone un poquito de los nervios el hecho de saber que me quedan cosas por encontrar, pero que no las veo. Con lo grave que es esta habitación. Vale. Se supone que esta pared es la que está... Hostias, qué susto me ha pegado el tío de la bañera. Hostia. Vale. El pasillo principal. Aquí lo veis. Tiramos las paredes por si acaso. Aquí ya hemos estado. Esto de aquí. Esta da este baño. En la que no veo nada a simple vista. Coño. ¿Y eso? Es una habitación escondida. Ah, es la habitación a la que no podemos acceder, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo va esto? Ya estoy dando muchas vueltas. Y al final me voy a perder y verás. A ver, esto es un baño. Aquí no hay nada. Muy bien. Un momentito. No. Vamos a ver. Tengo que enterarme de cómo funciona esto. Si no, no voy a poder. Este es el pasillo principal. Esa es la puerta que no tengo acceso. Ahí hay otra. Vale. Si yo entro aquí, paso a esta habitación a la que no se ve nada. Ahí está el pasillo. ¿Esto qué coño es? Tengo que situarme, en serio. Puerta. Hacia acá. Ahí hay una puerta a la que no puedo acceder. Que es la habitación que tiene que estar justo detrás de esa pared. Aquí hay una habitación. Aquí no se puede entrar. No sé por qué han puesto aquí una habitación. Ah, vale. Que aquí hay una puerta que no la veía. Vale, vale, vale. Vamos a ver que no haya nada en las paredes. Es una habitación muerta. No tiene nada de nada. Vamos por aquí. Esto da al pasillito este. Y esto da la bañera que da a este pasillo principal. Entonces el otro pasillo está por aquí detrás. Aquí hay una puerta. Esta es la sala. Vale, ya sé de dónde estoy. Madre mía. Si esta es la sala... Principal. Allí donde se hacían los juicios. Lo está bien para acá. Dios, creo que lo que me queda por ver es muy feo, ¿eh? Esta es la sala que hemos visto antes. Que no tiene nada de nada. Con su sala muerta. Vemos las paredes por si acaso. Me parece que lo que vamos a encontrar aquí son los calabozos. Es la parte más guarra y fea de toda la casa. 100% seguro. Lo vais a ver. Me espero lo peor. Ahí lo tenéis. Una mazmorra. Joder. Y yo bien tal. ¡Hostia! Dios mío, ¿Baxter? Yo tendría que haberte dado caza. ¿Ronan? ¿Eh? ¿Qué está pasando, hijo de puta? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tenías que iniciar otra caza de brujas y matar inocentes? ¿Crees que soy el campanero? ¿Estás loco? Yo no he matado a nadie. Tienes que ayudarme. ¿De dónde estamos? Tenemos que salir de aquí. ¿Te tenemos que salir de aquí? ¿Juntos? ¿Como amigos? Ah, ah, ni hablar. Primero cuéntame qué ha pasado. Ah, vale. ¿Quién te mató? ¿Quién te ha matado? El campanero imbécil. Pero no le vi bien la cara. Vale, dos. ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está ahora? Ni idea. Podría estar en cualquier parte, pero... Durante la pelea dijo algo que no entendía en absoluto. Espera, espera. ¿El asesino dijo algo? No mucho. Toqué una fibra sensible. Le dije que pronto conocería la muerte y él me contestó. Ya conozco la muerte. Y esta noche mi letal instrumento volverá a ejercer de verdugo. ¿Mi letal instrumento? Pero si siempre mata de formas distintas, no lo entiendo. Ya, ni yo. Tenemos que descubrir qué significa. A ver. Su letal instrumento. El asesino, la niña llevará a cabo otro asesinato esta noche con su letal instrumento. El 4, a ver. ¿Qué estabas haciendo aquí? Estaba siguiendo una pista. Nunca dejé el caso. La vidente que trabajaba conmigo, Cassandra, y yo, descubrimos que el campanero iba tras las médiums, como si fuera su propia caza de brujas. No podíamos dejarlo escapar, aunque ya no estuviera en el caso. Por eso estabas en el museo. Vale. ¿Veis cómo lo tenía razón? Que esto es lo que estaba buscando, no era el asesino. Si es que a mí no me cuadraba. Estaba usando a una médium para buscar al asesino. No quería matarla. ¿Dónde está Cassandra? Buena pregunta. ¿Sabes dónde está Cassandra? ¿Sigue con vida? La última vez que la vi, sí. La dejé en un piso franco, a las afueras de la ciudad. Madre mía, está viva. Creí que ella también habría muerto. Y hoy se pondrá muy contenta. Al final no se quedará sola. Lo cual consuela. A ver. Cassandra en el piso franco. Baxter trasladó a Cassandra... Hay falta a un piso franco en las afueras de la ciudad, cuando el campanero puso en peligro su vida. Vale. Por cierto, me he dado cuenta, un momentito. El campanero Baxter, ¿qué? Ah, ¿que no lo vimos? El campanero mató a Baxter. El campanero mató a Baxter en el sótano de la casa del juicio. Vale. Nos queda la última. ¿Conoces a Joy? Quiero que encontrara a Joy, pero todavía no he dado con ella. No te lo vas a creer. Joy me ha ayudado esta noche. ¿Quién iba a decir que un policor tú iba a necesitar ayuda? Ah, claro. Porque tú has llegado hasta aquí solito. Vale. Ve junto a Cassandra. Asegúrate de que se encuentra salvo y llévala a la comisaría. ¿Qué vamos a hacer? Voy a inspeccionar el sótano rápido y trazaré un plan. Espero. Vale. Baxter conoce a Joy. Baxter sabía quién era Joy desde el principio e intentó encontrarla para asegurarse de que estaba a salvo. Vale. Por cierto, esto también lo hemos completado. Cuatro, ¿veis? Objetivo completado. Sí. A ver, siguiente. Nuevo objetivo. Inspecciona el sótano para asegurarte... Coño, no me he dejado verlo. Inspecciona el sótano para seguirle el rastro al asesino. Vale. O sea que tengo que inspeccionar, pues... No. Esto no es un escenario como el resto. Tengo que inspeccionar todo el entorno. Joder. Ya sabéis, paredes... Aquí es fácil porque todo brilla. No hay paredes que no brillen. Ah, vale. Todo, todo, ¿no? Ni habitaciones, ni hostias. Todo de un tirón. Vale. De momento no veo nada. Interesante, me refiero. Eh. Vale, ya he visto algo. A ver, ¿qué es esto? Placa del sótano colonial. Antaño, el sótano de la casa de un juez hacía las veces de prisión previsional para quienes esperaban ser juzgados. Sin duda alguna, aquí esta costumbre se llevó a la práctica con los sospechosos de brujería que se alojaron en estas celdas antes de ser juzgados por Hadorn. En estos casos, no se necesitaban unas instalaciones a largo plazo, ya que bajo las leyes inglesas, la pena por brujería era siempre la muerte. Vale. Por cierto, 25 de 25. Completado también eso. Por eso me han dado un logro. Vamos a revisar... Concienzudamente todo el terreno. Vale. Me queda, por cierto, esta pared de aquí, ¿no? Y esta... Y por supuesto... La chimenea. No veo nada a simple vista. Vale. Y eso lo he atravesado yo, ¿vale? Aquí, por lo que veo, se hacían barricas. ¿Veis? O se hacían o se almacenaban. No estoy muy seguro. Está todo hecho polvo. A simple vista no veo nada. Aparte del letrero que hemos leído hace un momento, nada más. Vale, pues tenemos que entrar al sótano. Y si esta zona me apabullaba, esta ya ni os digo. Porque es el sótano del sótano. A ver qué tal. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Acabo de ver una cuna. Espera, espera, espera. Si entro aquí, salgo del... No, no salgo. Vale. ¿Esto qué es? ¿Una cuna? ¿Una jaula? ¿Qué cojones es esto? A ver. Jaula. ¿Por qué habría que encerrar a alguien que ya está encerrado en una celda minúscula? Hostias. Pues para joderlo más. Yo creía que era una cuna, imaginaos. Ey. Coño, una habitación secreta. Qué cabrones, ¿no? Menos mal que me lo cuenta. Coño, espérate. Estoy encima de lo que sea. Ahí. Dos más para descubrir la historia. Posiblemente esto lo estuvieran intentando agrandar para hacer más habitaciones. Aquí hay un cadáver. ¿Alguien a quien han metido detrás de la pared? Porque sí. Salve a Dios lo que hay por aquí. Madre mía. Aquí hay otra cosa. Inspeccionar. Inspeccionar. Catre. Tiene pinta de ser incluso más incómoda que las camas que me tocaron a mí en la cárcel. Vale. Ahora voy con lo obvio. Antes quiero revisar bien cada rincón. Vale. Esto es alguien que está señalando. ¿Veis el dedo? Sí. ¿Qué hacía él? Satisfecho. Hablar. Juzgar. Serio. Acusar. Ayudar. Tranquilo. No tengo ni puta idea. Si no sé lo que está haciendo. Antes de llegar a una conclusión, creo que voy a mirar qué hay aquí dentro. Ah, por aquí nada. Ah, por aquí no puedo acceder. Vale, vale. Nada por acá. ¿Qué es esto? Velas. Seguro que no servían de mucho para combatir la oscuridad que reina aquí abajo. Imaginaos. Es un purgatorio personal. Quiero ya saber qué es esto. Qué hija puta, mírala. ¿Qué hacía Vigail aquí? Encarcelada. Juzgar. Descansar. Cantar. Suplicar. Hombre, cantar supongo que no. Y descansar no. Son dos. Encarcelada. Perfecto. Y suplicar. No me queda otra. Pues si te soy sincero, no. Nada justo. Abigail prisionera. Abigail estuvo retenida y creía que su castigo era injusto. Hombre. El de ella y el de muchos otros, ¿no crees? Aquí hay algo más. Mira. Símbolo en la celda. ¿Quién habría dibujado el símbolo del campanero en la celda? No me jodas. Hostias. Acabo de darme cuenta. Vamos a ver. Antes de decidir y hacer nada. Tened en cuenta lo siguiente. Una niña que está muy atormentada. A la que ni siquiera... Ni siquiera los inquisidores podían atormentarla. Porque ya lo estaba por su padre. Quien la quería obligar a acusar a sus vecinos o enemigos para poder librarse de ellos. En plan hijo de puta, vaya. Además, la niña tiene... Está viva. La habéis visto. Bueno, viva. Está entre los muertos. Aparece en todos lados. No me cayó bien desde el principio. Me pareció un poquito extraña. Ahora aparece con el símbolo aquí. Los asesinos son todos distintos. O tienen... De hecho, lleva 100 años matando. Tiene que ser esta tía de alguna forma. ¿Poseyendo a la gente? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hacía él? ¿Satisfecho? ¿Ayudar? ¿Serio? ¿Juzgar? ¿Tranquilo? ¿Acusar? ¿O hablar? Yo creo que estaba acusando. ¿Señalando con el dedo? ¿Acusador? ¿Ayudar? ¿Satisfecho? ¿Juzgar? Sí. Uy, perfecto. Me falta... Tranquilo. ¿Serio o satisfecho? Me da a mí que es serio. Muy serio. ¡Perfecto! No habrá injusticia, más conocéis la culpa y no podéis negar que merecéis castigo. ¡Joder! ¡Hombre de ley! El hombre señala furiosamente a la celda y afirma que la acusada merece ser castigada. Aquí pone 6 de 7. Sin embargo... No, no. A ver. Sin embargo aquí pone 6 de 8. Me falta una. Vamos a ver si podemos encontrarla. No, por aquí nos salimos. Tiene que estar por aquí en algún sitio. A ver las cadenas, sí. ¡Grilletes! Parece más una mazmorra que una celda. Vale. Pues solo nos queda llegar a una conclusión. Pero me da, chicos, chicas, que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os guste como me gusta a mí. Ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!